La nueva unidad es Nubak, que se adquirieron para el servicio de aeropuerto. Estas unidades se adquirieron para mejorar el servicio de aeropuerto enfocado a nuestro principal motor, que son los clientes. Quiero decir que estas unidades tienen mayor confort, mayor espacio, son más suaves en su suspensión y es una experiencia aparte que van a tener nuestros invitados. Aparte, la unidad viene con nuevos motores, nuevas transmisiones, que generan menos emisiones, menor consumo de combustible y también son muy amigables con los conductores. El pasado 21 de marzo, directivos de Estrella Roja realizaron la presentación oficial de la nueva flota del servicio de aeropuerto. Por este motivo, Central acudió hasta el taller de la empresa poblana de transportes para conocer más detalles de las 28 unidades. De acuerdo con el técnico máster Julio Vargas, se trata de modelos con cambios significativos en seguridad, desempeño y reducción de contaminantes. Esta es la presentación de las nuevas unidades de Estrella Roja. Estamos hablando de que tenemos cambios significativos respecto a las versiones anteriores o los modelos que veníamos manejando. Diferencias que más que nada tienen que ver con la seguridad, con el desempeño y con la emisión de contaminantes. Tenemos una nueva generación de chasis y una nueva generación de motores, en los cuales estamos cambiando lo que es la inyección. Estamos aumentando 10 caballos más de fuerza en estas unidades y estamos modificando lo que es nuestra inyección. La inyección que manejábamos anteriormente era una inyección que se llamaba PDE y manejaba una presión de forma normal de unos 13 bares. Ahorita estamos llegando arriba de los 600. elementos. Eso es algo que ayuda a la pulverización del combustible, al desempeño, nos da mayor fuerza y nos ayuda a tener emisiones más limpias. Eso, junto con un nuevo sistema que tenemos de tratamiento de gases de escape, que ahora ya manejamos, es un SCR2, que ya incorpora tanto un filtro de partículas, se incorpora también un catalizador de oxidación, un catalizador SCR y dos catalizadores de amoníaco que en la versión anterior no se tenían. En la versión anterior el amoníaco era dispersado de forma normal porque así era el sistema, pero en este momento se hizo más énfasis en disminuir todavía más la cuestión de emisiones contaminantes y también bajar lo que es amoníaco. Tenemos también un sistema de frenado mejorado, un EBS mejorado con sensores de distancia y proximidad que nos permite tener un manejo más seguro. Nos mide ya lo que es la cuestión de distancia entre unidad y unidad. Nos maneja tanto señales auditivas como visuales en el momento que nosotros tenemos una proximidad muy pequeña entre vehículo y vehículo y en el momento que eso sucede es una alarma y un mensaje desplegado en nuestro display. El display también cambió, es un display que ahorita es un poquito más digital todavía, que tiene más información para el conductor, que tiene muchas más cuestiones electrónicas que podemos aprovechar para poder eficientar lo que es el desempeño de la unidad. De igual manera se observa una mejora en el sistema de frenado y sensores de proximidad y distancia, lo que permite un manejo más seguro. En el momento en que tú no frenas, el vehículo empieza a hacer un frenado, empieza a hacer una disminución de velocidad y empieza a emitir todavía más señales. Si tú no frenas, el vehículo se va a frenar. Tenemos también los sensores de proximidad de la cuestión lateral, igual que nos ayudan por medio de estos avisos que tenemos aquí en la parte superior, le avisan al conductor cuando tenemos un objeto en movimiento a un lado de nosotros, si es necesario que frene, si es necesario hacer algo, todo esto lo hace a partir de este nuevo sistema de seguridad que está incorporado en las unidades, es muy importante para el desempeño seguro de la unidad. Aunado a una nueva caja de cambios, con nuevas funciones, digamos como un cambio de marcha más suave, un poco más imperceptible para el usuario, ya no tanto de que haga la marcha y el carro se mueva, golpee o sea incómodo. Está pensado también en la comodidad, la cuestión de lo que es la caja de cambios, un sistema de freno auxiliar llamado retardador mejorado, con un sistema de frenado aún todavía mayor para mejorar la seguridad y el frenado. Una de las últimas novedades de estos autobuses es que cuentan con una dirección electro asistida en su eje delantero y portador. Esto permite facilitar las maniobras de las vueltas, lo que beneficia a los conductores para moverse en lugares muy reducidos. Ya en estas unidades ya contamos con lo que es una dirección electro asistida, tanto en el eje principal, el eje delantero, como en el eje portador, nuestro eje portador o lo que es lo mismo en el tercer eje, aquí en la parte trasera, ese eje también tiene movimiento, cuando tú mueves el volante hacia alguna dirección, las llantas de la parte de atrás también se mueven para facilitar la maniobra y para disminuir el tamaño, bueno, la distancia que necesitamos para mover la unidad. Para más que nada en lugares donde hay poco espacio, como las terminales o entramos muy, muy, muy reducidos. Entonces, anteriormente eso se manejaba en base a lo que es una dirección completamente hidráulica. En este momento ya contamos con dos módulos nuevos en dirección, tanto en dirección principal como en dirección de eje portador dirigido, que nos ayudan a tener un mayor confort y también a tener una mayor seguridad en lo que es el manejo del vehículo. Amigos de Periódico Central, pues ya nos encontramos a bordo de estas unidades Estrella Roja que pues son nuevas y como nos comentaban, algunas de las amenidades son estos enchufes que como podrán observar aquí en la cámara, pues ya cuentan con el enchufe como tal para el cargador y aparte varias entradas en donde podrás conectar tu celular desde tipo C, iPhone o entrada normal. Y en caso de que quieras tomar una siesta en tu viaje, pues miren, estos asientos son súper reclinables y cómodos. Además que en la parte de las piernas hay un aparato que te permite subirlas y si no fuera poco eso, también tenemos pues la pantalla de entretenimiento audiovisual y en caso de que también pues te ande del baño y quieras hacer tus necesidades, en la parte trasera existen dos baños que son suficientemente amplios pues para todas las personas. Sí, la palabra NUVAC, NUV es de nuevo y VAC es de guardián, significa nuevo guardián. Carrocería Irizar, chasis independiente, Scania NUVAC. Amigos, pues como ya lo pudieron escuchar, estas nuevas unidades estarán velando por tu comodidad y Estrella Roja pues está estrenando 28 nuevos autobuses, así que pues no lo pienses más y agenda tu siguiente salida. Con imágenes de Alejandro Nava informó para la periódico central Ángel Bruno.